En la presentación de un joven talento escritor, y aparte que está aquí en casa, es un gusto presentar el libro de Andrés Torres, Bajo un árbol, y vamos a tomar clase, como en algún día se tomó, Bajo un árbol. Nos engalanan con el presidium, pues, el autor, talento, Andrés David Torres Rodríguez, que es licenciado en Geografía por la Universidad de Guadalajara, en 2010 publicó de manera independiente su primera novela, Fliorean Justicia, Homicida, y desde entonces ha escrito y publicado otras dos novelas y varios libros de cuentos, incluido uno de terror, ya que viene del Halloween. Además, dos libros infantiles, que es el que vamos a presentar ahorita, Bajo el árbol, que es uno de ellos. Tenemos otros dos invitados especiales, entre ellos una excelente persona, que la considero mi amiga y es aquí de casa, La doctora Berta Lilia Gutiérrez Campos, es doctoranda, en Ciencias Pedagógicas por la Universidad de Camagüey, en Cuba, tiene la especialidad en Estudios de Género por la Universidad Pedagógica Nacional. Desde 2005, ha participado en diversos foros nacionales e internacionales, sobre todo en Educación y Estudios de Género. Escribe poesía y narrativa desde hace ocho años en el taller de creación literaria que imparte Patricia Medina. Otro invitado especial, que nos llena de orgullo tenerla aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, es la licenciada María del Carmen Macías Huerta, que es licenciada en Geografía por la Universidad de Guadalajara y maestra en Desarrollo Regional por la Universidad Veracruzana. Trabaja como profesor e investigador titular C en la Universidad de Guadalajara y cuenta treinta años de experiencia en la docencia. Entonces, pues como hoy, como un día como hoy, vamos a tomar clases bajo el árbol. Le cedo el micrófono a la maestra Dita. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de Andrés, de Andrés Torres, nuestro compañero, autor del libro Bajo el Árbol, a esta presentación, así como el haber puesto en mis manos un ejemplar del mismo. En este libro, se trata de la experiencia vivida por un alumno de quinto grado, en una escuela primaria. Ah, de cuarto grado. Había dos grupos bajo el árbol, uno era de cuarto y otro era de quinto. Entonces ahí, porque me confundí. Que eran doce alumnos. En una escuela primaria y su profesor se llamaba Enrique, el alumno, que es el personaje central, se llama Gabriel y él mismo se autonombra Gabo. O sea, ese Gabriel quiere que le digan Gabo. Inicia su historia, Gabo, al cambiarse de una escuela conflictiva, aunque con las instalaciones muy adecuadas, a otra nueva, donde el salón de clases se ubica bajo el árbol. La edad fluctúa entre diez y once años, nueve y diez. Porque de nueve están en tercero, pero yo creo que él estaba muy aventajado. Entonces, bueno. Quiero decirles que ese profesor, llamado Enrique, es un personaje admirable. Y bueno, pues también como que le gustaba mucho la clase de geografía, porque él hacía muy ligada con la vida cotidiana. Este libro se escribió recreando esas experiencias o anécdotas en cincuenta apartados. ¿Cómo les nombras tus capítulos? Capítulos. Y en eso nos refiere lo que es la vida escolar. Eran diez niños, doce, doce. Que eran doce por todos, niños y niñas. Bueno. Para comprender la lectura de este libro, solo basta hacer un ejercicio de empatía. Ponerse en los zapatos del otro. Y con una frase voy a englobar lo que a continuación tomé de algunas notas, unas cuantas notas, mientras leía el libro. Para comprender su lectura, repito, hay que enfocarse en la empatía. Y esta frase define y engloba todo lo que el libro representa. Dice Gabo, es verdaderamente fantástico tomar clases bajo un árbol. Imagínense lo que para los profesores era. Claro que lo era, porque hay momentos en que, les voy a contar cómo se tenían que meter mientras llovía, los salones, todo eso. Pero, pero esa frase me atrapó. Es verdaderamente fantástico tomar clases bajo un árbol. Le daba un tono de diversión ir a la escuela, un tono festivo, un tono que sacaba de la cotidianidad. En esta escuela sucedía todo lo que el calendario escolar marcaba con sus honores a la bandera, sus fechas cívicas, la kermés, todos esos rituales de la escuela primaria. Por ahí en algún momento se asoma también como un problema en una alumna la desnustrición infantil que se manifiesta con cierta frecuencia en las primarias. Las travesuras también son parte de estas historias. Y quiero decirles que lo que es un problema de la lluvia cuando se toma clases bajo un árbol, para estos chicos era una fiesta. Empezaba a llover y entonces ellos ya sabían que no iba a haber clases porque iban y se metían a un salón donde ni los otros iban a poder tener clases. Ya quedaba todo así como en ver la lluvia, ya todo era juego. Cada capítulo es una anécdota diferente y también se asoma por ahí entre esas anécdotas el bullying como una violencia psicológica que puede llegar a ser física durante el recreo, incluso en el aula. Asistir a una obra de teatro, viajar al teatro desde el autobús en que se trasladaban y toda esa emoción nos la contagia a Gabo. Los paseos familiares porque no solo nos habla de lo que ocurría bajo el árbol sino también nos habla de lo que en su familia se vivía. Paseos familiares donde se visita el lago de Chapala, donde también en su casa y en la escuela ocurre la fiesta navideña. Ahí aparece una media discusión entre laicismo y religión porque si las posadas, si el niño Dios y todo eso. Entonces, el intercambio de regalos, todo esto me recordó a mí que yo inicié el trabajo en una escuela primaria y todas estas son situaciones que durante el ciclo escolar se van presentando, no siempre en las escuelas de nivel superior, pero sí en las primarias. Los honores a la bandera, todo ese calendario cívico es muy importante. Entonces, hay algo que se refleja mucho como un, no tanto como un hilo conductor, pero sí como una pasión que el pequeño tiene por lo que son sus juguetes, es en especial el Playmóvil. El Playmóvil, que en algún momento inicial se preguntan sus amiguitos, le dicen, ¿tienes Play? Y él dice, sí, pero no es el PlayStation, es el Playmóvil. Y entonces, él muy divertido va y se los muestra, y los otros esperaban ya jugar, pues, con la maquinita, ¿no? Qué bueno que él no lo hizo, porque no le mató nunca jamás la creatividad. Entonces, también en esas fiestas navideñas, pues, los bolos, los juegos de salón, los tamales, todo como se festeja en las escuelas. La expectativa del regalo navideño en casa, cómo es la Navidad familiar. Y me sorprende mucho a mí la buena memoria y la ágil narrativa que en general, en este libro, se manifiesta. Porque, ¿quién les vamos a recordar con tanto detalle? Bueno, él es muy joven, pero lo que ocurrió en cuarto de primaria, él lo recuerda con mucho detalle, y yo creo que en su familia le ayudan también a recordarlo. Es importante que las personas que estamos inmersas en el área educativa nos preguntemos por algunos momentos qué piensan los pequeños, qué sienten, porque nosotros a veces incurrimos en la falta de esperar que se comporten como adultos pequeños. Y en las escuelas nunca, no es muy frecuente detenerse a analizar, a escuchar al alumnado. Entonces, principalmente en las escuelas de educación básica. Y aquí, es el punto de vista de ese alumnado, de cómo viven su grado de primaria. Entonces, con un gran sentido del humor y una forma de ver la vida más ligera, como solo se puede hacer desde esa edad, de los nueve, diez años. Los juegos tradicionales que ya se han perdido, como jugar a la traiza, a las escondidas, a los encantados, policías y ladrones, que ahora ya no sabríamos dónde quedó uno y dónde quedó el otro. Se confunden los roles. Indios y vaqueros. La cooperativa escolar. El recreo siempre como el espacio de felicidad para todos y todas ahí en esa escuela. La visita familiar al zoológico, el viaje a la playa. Y quiero destacar mucho esa metodología que el docente, que el maestro Enrique utiliza con su alumnado, siempre vinculando los temas con la experiencia de cada uno de los chicos. Siempre, con la vida cotidiana. Eso es tan difícil de lograr. Pues él lo logra perfectamente, tanto en español, en matemáticas, en historia, en geografía. Y cómo utiliza la pregunta, ¿dónde fueron de vacaciones? Como una pregunta generadora para entrar a la clase de geografía. Y entonces ya en el mapa hay que buscar a dónde fueron de vacaciones. Y lo que son países, y lo que son municipios, y lo que son... Fíjense todo lo que logra ese maestro. Esto, tanta felicidad, pues termina con el último día de clases y siguen las vacaciones. Hasta ahí. Fue que disfruté esta lectura. Yo no sé si esto vaya a tener continuación algún día, pero por lo pronto estamos leyendo todo lo que Andrés publica y con mucho disfrute por estas lecturas. Es una lectura... ¿Cómo les diría? Que no por amena y un poco ligera pierde importancia en cuanto a lo que el otro o los otros sienten y piensan. Es importante para quienes estudian pedagogía, para quienes estudian licenciatura en intervención educativa y para cualquiera que se mueve en el área educativa o tenga trato con pequeños. Siempre, desde la empatía. Gracias. Gracias a todos. Bueno, algo importante de lo que menciona la maestra Tita que esta es una narrativa de Andrés porque es algo que él vivió y lo está plasmando en su lectura. Claro, él dentro de su formación, dentro de su creatividad, bueno, le suma más cosas a su lectura, pero es importante que sepan que es una experiencia viva que lo está plasmando aquí. Bueno, a continuación voy a pasarle el micrófono para que nos comparta la licenciada María del Carmen Macías Huerta el seguimiento. Gracias. Buenos días. En este caso, yo soy ex maestra de Andrés en la licenciatura. Fui su profesora durante tres semestres, entonces lo conozco bastante bien y desde entonces él tenía la inquietud de escribir. Desde su primer libro me tocó leerlo, me tocó presentar su primer libro que se llama Florian y ahí ya plasmaba su propia característica de escribir. Si alguien ha leído el libro de Florian, es muy interesante porque habla de un antihéroe, no es el héroe clásico, es un antihéroe, pero plasma de alguna manera los deseos que a veces tiene uno de andar ahorcando gente porque le hace a uno cosas que no son correctas, ¿no? El vecino que se desvela oyendo música justo un día antes que yo tengo que entrar a trabajar temprano y muchas aventuras que pasa el personaje, pero siendo siempre una posición de antihéroe y cumpliendo de alguna manera pues cosas que a veces piensa uno pero que el propio control social dice que no son correctas. Entonces, cuando me fue presentando los demás libros me parecieron muy adecuados, incluyendo los de horror, que tiene dos de horror. y ahora vuelve a repetir en lo que ya había hecho con una serie de cuentos infantiles, pero este más que un cuento es una narrativa autobiográfica. Lo más interesante del libro más que su narrativa es entender que es algo que sucede. No sucedía antes cuando era el curso cuarto. Todavía hay escuelas con esta situación de no tener la infraestructura adecuada para estudiar. porque así se considera, ¿no? De mala infraestructura, niños estudiando ya no bajo un árbol sino a veces bajo una tela que tampoco le sirve mucho y a veces es todavía más incómodo que bajo un árbol. O estudiando en camiones, en cascarones de camiones viejos. Todo esto lo seguimos encontrando. Entonces, creo que parte de esto es tomarlo como que es una situación real, actual, que a muchos niños les sucede y que no todo lo toman con el buen humor que los compañeros en este caso de Gabo de decir es que estudiamos bajo un árbol y nos pasan muchas cosas y un día cayó una hoja y otro día a la niña se le perdió la pulsera en la tierra. Todas estas situaciones que pudieran suceder siguen sucediendo. Si nosotros tomáramos como profesores esta visión de los niños de ver el lado bueno de las cosas, a lo mejor nos amargaríamos menos la vida. Entonces, a mí me parece interesante que además él va cronológicamente narrando pero refleja su formación de geógrafo es muy cuidadoso con los detalles nos dice cuando llueve nos dice por qué por qué no le gustó ir a Chapala por qué sí le gustó ir a la playa y nos va narrando cómo esté el clima si llueve, no llueve si hace calor si la gente se comporta de tal o cual manera. Creo que esto es muy importante y permite ver que aunque ahora se dedica a ser escritor no ha dejado su alma de geógrafo y eso para mí como su ex profesora en esta área es importante pero sí también denota que ese interés ya lo traía desde que era niño porque varias de las clases que narra es geografía porque las mates no le gustaban no le eran muy de su agrado sí las tomaba pero no eran las más importantes sin embargo nos plantea cómo las diferentes situaciones se siguen reflejando en ese pequeño espacio social que era su aula sucedía había la niña presumida que era la niña rica que se siente que el suelo que quizá no lo merece había el niño glotón que se la pasaba pensando en comida estaba también representando otra parte de la sociedad el niño que en su casa se supone que no son solo laicos son ateos pero que luego disfrutan las cuestiones religiosas que maneja el calendario escolar las fiestas navideñas las vacaciones de semana santa y se lo critican los demás si eres tan ateo tú ven a la escuela porque él critica que el sector educativo lo tome cuando son supuestamente actividades religiosas entonces también es como que pues si no quieres disfrutarlo lo criticas entonces pues no lo disfrutes ¿no? entonces todas estas situaciones que a nivel social se pueden presentar por la diversidad de opiniones y cómo los niños tratan de solventarlas desde un chisme que arma por ahí una compañerita porque no le cae bien el otro compañerito en decirle a otra niña bruja todo el tiempo pero que no cae en el bullying o sea hay que también aprender a diferenciar en cuanto los niños bromean cuando ya caemos en el bullying o como también a veces un maestro no cuida el riesgo que puede implicar algo que hace en aula y él lo representa a través de lo que ven que hacen en la secundaria que termina provocando un incendio entonces cómo a veces también como maestros les ponemos a hacer actividades sin medir las consecuencias de lo que pueda pasar ¿no? en este caso no pasa más que que se quema el cerro pero tienen que evacuar las escuelas por el humo que se genera ¿no? pero desde ahí cómo los maestros a veces no medimos las consecuencias o de lo que hacemos o lo que decimos porque como maestros tenemos que entender que estamos trabajando con seres humanos en el nivel que sea yo he dado secundaria preparatoria licenciatura y siempre hay que cuidar lo que digo ¿a quién puedo ofender con lo que yo digo? ¿a quién puedo maltratar? porque tenemos sentimientos ahí alguien dice ¿ustedes en la licenciatura ya son adultos? pues hay unos adultos que se portan peor que niños sinceramente entonces a veces es muy complicado porque yo tengo que ver qué tipos de alumnos tengo qué religión practican porque obviamente no todos son de la misma religión qué tipo de tendencia política tienen porque esto puede llevarme a un debate que me saque la clase de control y eso sí es admirable en estos maestros de primaria que tienen que cuidar en un entorno que no es el ideal según la pedagogía todo este tipo de situaciones y que no se les salgan de control porque si no hubiera sido un buen maestro los niños se hubieran parado y se van a jugar así de sencillo y sin embargo los tenía lo suficientemente atentos para que aún después de recreo regresaran a lo que debían hacer fuera de ciertos problemas que tenían ahí cuando se emocionaban con el fútbol no pasaba más pero es normal son niños y a veces hay que entender que ellos no tienen el sentido del tiempo que puede tener un adulto porque esa es una cuestión que en geografía ya vemos un niño no reconoce su entorno hasta después de los cinco años y tampoco reconoce el tiempo entonces poder capturar la atención de los niños desde la entrada hasta el recreo y todavía después del recreo si es una cuestión que hay que admirarle sobre todo estos maestros que no tienen ese entorno tan fijo como puede ser terminas recreo te vas a la aula ellos seguían prácticamente en el patio de recreo entonces era muy fácil que los niños dijeran el maestro está muy aburrido yo me voy a jugar o me distraigo haciendo rayitas en la tierra o me pongo a ver los pajaritos que están en el árbol no el maestro va generando este interés en los jóvenes en los niños para mantenerlos ahí por lo que narra Gabo dice que hacen más desorden los de quinto que ellos si pero los de quinto ya llevaban dos años bajo el árbol entonces ya era así como que ya no es la novedad ya no es lo natural ya no es lo cómodo porque efectivamente cuando llueve cuando hay mucho sol o cuando hay moscos pues se puede volver incómodo esta situación en este caso es importante también ver cómo hay niños que todavía mantenían su alma de niños inocentes tienen ciertos juegos y cómo hay niños que ya están pensando más allá el hecho de hacer un chisme para que se quedara mal un alumno el hecho de tú resuelve las cosas como tú puedas o yo voy a la escuela porque voy a presumir lo que me trajo el niño dios o lo que me compró mi papi o sea ya van en otra línea de manejo esto es importante porque a veces nosotros dejamos de recordar qué vivimos no todo el mundo tiene la misma capacidad de memoria pero muchas veces olvidamos esta parte importante de cómo fuimos de niños qué hicimos a qué jugábamos claro siempre se recuerda lo más bonito pero también nos pasaron cosas no muy buenas desde la primaria pero que nos han hecho ser lo que somos qué tanto entendemos a los demás a partir de lo que vivimos a partir de lo que nos tocó vivir no sólo como individuos sino como grupo más de alguno tuvo una salida de campo como grupo lo llevaron al teatro al parque al zoológico cómo le fue a uno en esa salida diferente de la escuela porque ya no es ir a la escuela nada más es subirse un camión hacer relajo en el camión compartir a veces el desayuno porque alguno no llevó y demás qué tantas situaciones hemos dejado de recordar y de revivir para entender no sólo a los niños actuales y sus comportamientos sino aún al adulto porque de niño no tiene la justificación de que no piensa reacciona pero de adulto pues este libro a mí me permitió recordar mis años de primaria hace muchos obviamente y yo además no vivía en una primaria con un entorno de este tipo yo vivía en una primaria de monjas de muchas restricciones donde no puedes hacer esto en una educación que no era mixta en una educación de niñas que todavía es peor porque las niñas no pueden jugar béisbol son niñas es juego de niños las niñas no juegan fútbol son niñas todo este tipo de restricciones que a uno como niño no contiene hermanos son así como que es que tiene de mano ¿no? la malicia uno la va adquiriendo con el tiempo y esos frenos que a veces no nos dejan ser y creo que eso es algo que en Gabo nos demuestra que quién es ahora Andrés él no limitó su decir soy geógrafo solo puedo hacer trabajar en Inegi haciendo mapas ser docente ser tal o cual cosa no él dijo quiero ser otra cosa dentro de la geografía y pues ahora tenemos un gran escritor gracias bueno a continuación le voy a ceder a el micrófono a nuestro autor Andrés David Torres Rodríguez para que nos dé su experiencia hola buenos días pues antes que nada agradecerles a ustedes por estar aquí presentes también a la maestra Lupita y a Mónica por prestarnos aquí el espacio espero que estén disfrutando este tiempo aquí bajo el árbol muy acorde con el título del libro y bueno ya como he comentado pues para escribir este libro me basé en una experiencia que estuve en cuarto no estuve todo el año bajo el árbol y aquí en el libro sí lo reflejo porque estuve todo cuarto pero el tiempo que pasé las clases bajo el árbol pues me inspiró para escribir algo desde el punto de vista del niño y pues además también me gusta la literatura infantil y a veces se ve como los niños lo narran el autor lo narra desde el punto de vista del niño y es muy aminada la lectura como los niños van platicando lo que les va ocurriendo y lo ven de otra forma que los adultos como en este caso pues ya lo han comentado tomar clases bajo el árbol pues para los niños será muy divertido una experiencia diferente que está encerrados en cuatro paredes bueno para no hacerles muy largo esta práctica les voy a leer un poquito para que se den cuenta de cómo fue esto de que llegó el niño a tomar clases bajo el árbol todo comenzó el año pasado bueno en realidad fue este mismo año pero a la vez no es que fue cuando estaba en tercero y ahora estoy en cuarto pero en el calendario sigue siendo el mismo año solo que otros ciclos que era escolar tú me entiendes todo iba bien bueno no muy bien pero lo normal pues hasta que los padres de familia que eran más madres que padres corrieron al Botachirris a pedradas el Botachirris era el director de la escuela estábamos en el recreo había una junta con los padres de familia y de repente vimos al director salir corriendo las mamás iban detrás de él juntando piedras del jardín y arrojándoselas estuvimos sin director por una semana hasta que llegó la gran bruja la gran bruja como llamamos a la directora era tan mala que hasta los maestros le tenían miedo no se podía hacer casi nada para ir al baño tenía que ser únicamente durante el recreo el demás tiempo estaban cerrados los baños nos prohibía gritar y correr incluso salía de la dirección para decir que se había terminado el recreo y nos mandaba de regreso al salón aunque acabáramos apenas de salir por eso en cuanto terminó el ciclo escolar mamá tomó mi boleta de calificaciones y me fue a inscribir a otra escuela estaba a varias cuadras más lejos y de su vida pero con tal de estar lejos de la gran bruja estaba dispuesto a hacer el sacrificio era nueva en realidad no estaba terminada de hecho apenas la estaban construyendo que es que cuando terminen las clases ya hayan que es que cuando empiecen las clases ya hayan terminado le pregunté a mamá no eso puede llevarles mucho tiempo ya ves como son las obras del gobierno lo más seguro es que terminen dentro de un año en agosto cuando entré a clases la escuela seguía igual y es que durante las vacaciones estuvo cerrada y pues así no podían trabajar solo había tres salones de primero a tercero y la oficina del director los de cuarto y quinto íbamos a estar al aire libre aún no había sexto hasta el siguiente año que los de quinto pasaran de grado donde es cuarto preguntó mamá cuando entramos allá una maestra señaló unas botacas bajo un árbol bueno esto es un un pequeño fragmento de como empieza esto ya como es que el niño llega a tomar esas clases bajo el árbol y pues además ya lo han estado comentando como durante el año escolar va platicando sus experiencias lo que va ocurriendo allí a veces durante las clases y otras cosas que le suceden también a su hermano su hermano estaba en la secundaria y la secundaria estaba allí precisamente a un lado de la primaria y a veces que se distraían viendo los que estaban en el recreo de la secundaria los del kinder y pues yo tuve que estar recordando algunas cosas de las que me pasaron otras ya sobre la marcha las fui inventando fui haciendo algunos ajustes a lo mejor no todo lo que está escrito en este libro ocurrió de verdad ni tal como lo cuento aquí pero pues si es importante destacar que me inspire en el tiempo que estuve tomando plazas bajo el árbol y algo también que me han comentado sobre la portada que uso Playmobil que a mi me gusta coleccionarlos y quise aprovechar aquí para ilustrar el libro en la portada que pareciera que se viera pues los niños que van llegando está un pizarroncito y bajo el arbolito como fue que estuvimos un tiempo tomando las clases bajo el árbol gracias bueno pues como ven este tenemos a la venta libros de de este autor de mi amigo Andrés el día de hoy están en descuento no está nada más el libro bajo el árbol sino están varias de sus otras obras para que los quiera adquirir bueno en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional le voy a entregar la constancia a Andrés por haber presentado su libro titulado bajo el árbol perteneciente a su propia autoría dentro del marco conmemorativo de los festejos del 40 aniversario de la fundación de la Universidad Pedagógica Nacional muchas felicidades le entrego la constancia con el mismo concepto a la maestra María del Carmen Macías Huerta felicidades y le entrego la constancia a la maestra Berta Lilia Gutiérrez Campos con el mismo concepto felicidades pues aquí cerramos este evento agradeciéndole su presencia y esperando nuevas obras aquí con Andrés y posteriormente para que nos acompañen con su nueva invitación muchas gracias y felicidades a todos